El crecimiento acelerado del e-commerce en México lo ha posicionado como el líder del sector minorista en Latinoamérica por arriba de Brasil, quien hasta hace poco dominaba el mercado. Una población joven, el aumento de la clase media, así como el desarrollo de nuevos canales y herramientas, son algunos de los factores que han contribuido en el incremento de las ventas en línea dentro del país, las cuales superaron los 13.000 millones de dólares del 2015 al 2016 y se espera que sobrepasen los 21.000 millones de dólares durante el 2019. Estas talentadoras predicciones son resultado del estudio Point of View México Digital, que estima una penetración del Internet de más del 71% para el 2021, lo que aumentará el mercado del comercio electrónico un 55.5%. Tan solo en el 2018, durante el Buen Fin, uno de cada dos internautas ingresó a un sitio de e-commerce, lo que representó un incremento del 19% en comparación con el año anterior. Con menos de 70.000 establecimientos participando en el comercio electrónico dentro del país, este es el momento ideal para que las empresas que buscan modelos de crecimiento y expansión acelerada comiencen a desarrollar una estrategia de marketing digital. Porque en la era de la digitalización, ser capaz de adaptarse a las tendencias e innovar es indispensable para lograr el éxito de cualquier negocio y generar valor frente a la competencia, te invitamos al Diplomado en e-commerce, un programa de siete módulos de estudio, donde aprenderás los conceptos básicos del comercio en línea. Las principales estrategias digitales, a desarrollar un plan de marketing utilizando la medición de datos, a elegir la mejor tecnología y las políticas de seguridad de acuerdo con las necesidades de cada sitio, a implementar una adecuada estructura logística y de atención al cliente, sobre la administración y legalidad de una organización de e-commerce, así como las tendencias nacionales e internacionales de este sector. Descubre las tendencias que están transformando el mundo de los negocios con el tecnológico de Monterrey.